Oye, que te cogió la planadora de Cuba, con Cristian y Rey, los chamangos de Bachito Te veo un amigo, si no te veo de acá, aquí estamos Te veo un amigo, si no te veo de acá, no te veo de acá Ya sé que te gusta la fiesta y te gusta la calle, que estás arriba en lo más lejos, arriba del detalle Que estás a todo y pa' nada, y que te ves a la paradura y sin maldad Yo te veo más pa' allá que acá, aquí estamos Te veo un amigo, si no te veo de acá, avanza Te veo más pa' allá, hay más pa' allá que para acá Te veo un amigo, si no te veo de acá, te veo más pa' allá, más pa' allá que para acá Quieres estar en toda y no estás en nada Dime que te sucede, dime lo que te pasa Ya estás bueno ya, no aguanto una mentira más Ya estás bueno ya, te veo más pa' allá que para acá Te veo un amigo, si no te veo de acá, y no te veo de acá Te veo más pa' allá, más pa' allá que para acá Eso lo sabe la Habana Te veo un amigo, si no te veo de acá, avanza Te veo más pa' allá, más pa' allá, más pa' allá que para acá Hablame, explícame, dímelo claro pa' poderte entender Invítame, dame la luz, pa' yo saber en lo que andas tú Que yo también quiero estar, mami de tu mecánica Y si yo quedo también, yo me uno pa' que sea más Que yo también quiero estar, mami de tu mecánica Y si yo quedo también, yo me uno pa' que sea más Tengo una tibetosa y no te veo de acá, avanza Te veo más pa' allá, entra sin miedo, niño Más pa' allá que para acá, que aquí nadie va a hacer nada Oye, la gente anda diciendo en la calle Que tú eres menor de edad Pa' que salir conmigo a mi fiesta, mami Eso ya me gané y es tía, mamá Te veo un amigo, si no te veo de acá, y no te veo de acá DJ Feri, y nada más Ya te veo de acá Ella, ella se siente bien Anda por encima de mi vez Ella quiere bailar con el chara con delito Con Cristian y Reis Te veo una tibetosa y no te veo de acá Te veo y no te veo Te veo más pa' allá Oye, mira, cómo te gusta la fiesta Hasta las seis de la mañana Y tú siempre la consumieras De mi música guayá Consume la música de Juan Foroero Mara Perto, Álvaro, Muncho, Simóné Pablo y Fejé, José Luis Conté A Aila, Naceto, Boleo Alesa de Abreu Marque Blanco, David Cachao Marque Taroso, Guayá Y llevo al consumidor mayor Elito BMM, Estico Qué tendencia Pero qué tendencia Parándola Te veo En la consumidera Hasta las seis de la mañana Consumiendo música de Juan Foroero Y lo grita Muchachos La consumidera Ella revuelve la vana Oye, muchacha, tú no paras La consumidera Mira La verdad que tú te zumba que tú te mandas Que A la rueda A la rueda A la rueda A la rueda Y la mañana Mala para arriba ahí Que venimos Con la bendición de Pancho Alonso Y la bendición de ellos remanlos ¿Sabes qué? Con esas dos balas Con esas dos balas Y la consumidera Hasta las seis de la mañana DJ Feli La que tú haces la banca Y la consumidera Que tú la llevas Las seis de la mañana Vamos pa' arriba De la rueda Y la consumidera Y la consumidera Las seis de la mañana Y no del mundo preparado Ahora Ahora es cuando es De la consumidera Esto es lo más grande Lo que no sé La hoja es cuando es Limontas Azucarnera Piloto Da el clima Da el clima Daniel Pantoja Roberto Mayito Yo te mire y me relajo La verdad que te veo La consumidera La cinta y la mañana La, 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 la ¿Quién está con su vida? El niño de Characó Con Cristian y Rey La, 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 la ¿Quién está con su vida? La, 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 la